Para entender un poco más este conflicto internacional, estuvimos hablando con un analista. El profesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos explicó que el lanzamiento fallido de un misil norcoreano el fin de semana encaja en el patrón de comportamiento provocador, desestabilizador y amenazante del régimen de Corea del Norte, por lo que por parte de Estados Unidos la era de la paciencia estratégica acabó. Ese es un concepto importante, porque ya el presidente Obama había apuntado, había querido frenar y se habían llegado a algún tipo de acuerdo junto con China y otros estados de frenar el desarrollo nuclear de Corea del Norte. Pero no ha ocurrido. Hoy es una situación de, podría llamarse de crisis, porque tenemos un lenguaje de guerra. Ambos estados están haciendo movimientos, maniobras militares. Un funcionario militar estadounidense afirmó que el misil disparado por Corea del Norte fue probablemente un proyectil de alcance intermedio y no uno con rango intercontinental. Pero a su vez, en enero, el líder norcoreano Kim Jong-sun aseguró que su país última el desarrollo de un ICBM que podía alcanzar a Estados Unidos. Puede afectar a nosotros, si uno lo piensa, habría que pensarlo un poco más desde el punto de vista del área, nuestra idea de ingresar en el Asia-Pacífico, como miembro, como observador, como parte de ese acuerdo, que es un gran convenio económico, el cual se ve seriamente afectado si hay algún actor de la región, en este caso del sudeste de Asia, que quiere desestabilizar. Este es el problema, ¿no? O sea, Corea del Norte aparece como un agente desestabilizador que puede afectar el comercio mundial y la economía mundial, y por lo tanto nos puede afectar a nosotros.